Muy buenas tardes, saludos veres para todos ustedes. Hoy es sábado 26 de junio del año 2021 y vamos a ver si nos da tiempo a grabar algunos vídeos. Hoy nos lo hemos tomado un poquito de esos con más sosiego, no tan viajeros, y vamos a procurar grabar algunos vídeos que tenemos pendientes, a ver hasta dónde es posible llegar. Vamos a empezar con el vídeo, con el tema de la palabra mezquita. Me vino a la mente grabar este vídeo porque estuvimos la semana pasada, estuve en la mezquita de Granada, allí en el mirador de San Nicolás, y bueno, estuve hablando con algunas personas responsables, les dije que era investigador y que quería comentar con ellos un poquito el tema de la Alhambra y de la función que debe tener en el futuro, que es, como ya dijimos en el vídeo, que grabé a propósito, debe ser la casa de Dios, la casa de Dios para todos los buscadores de la verdad, al margen, por supuesto, de cualquier religión, porque la Alhambra de Granada no pertenece a ninguna religión concreta. En fin, fui muy bien recibido, me atendieron muy bien, muy amables, muy cordiales, sin embargo, pues claro, yo intenté hacer algunos comentarios y ya vi que sus esquemas, vamos a decir, son muy rígidos y por supuesto, no había posibilidad, no percibí posibilidad de apertura para poder ampliar un poquito el mensaje de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, pues nada, nos tomamos unas hierbecitas y una hierbabuena y me regalaron un libro, así que quedé muy satisfecho en ese aspecto, sin embargo, pues por la otra parte, pues tengo que seguir buscando, posiblemente me dirija ya de forma directa al Patronato de la Alhambra del Generalife, que es el organismo que gestiona la actividad de la Alhambra para proponerle que se tiene que reconvertir en un lugar de peregrinación absolutamente neutro de cualquier religión y cuya función es la casa de Dios. A ver si soy capaz de explicarlo como debe ser, ya les tendré informados. Bueno, pues dicho esto, nos ocupamos de la palabra mezquita, ¿correcto? Mezquita es muy bonita, o sea, por ejemplo, los señores musulmanes o del Islam utilizan la palabra mezquita y no saben lo que significa. O sea, es así de sencillo, es una cosa... Pues es así, como todo está manipulado, tergiversado, pues gracias a Alessandri Lazar tan solo se puede hallar el verdadero significado de las palabras. Miren, mezquita. Así es como se escribe habitualmente en castellano y nosotros la vamos a escribir de esta forma, ma isqueta, ¿eh? Ma isqueta, ¿correcto? Ma isqueta, que sería la palabra original, la dividimos en ma is que ta. ¿Qué significa ma? Es madre, evidentemente. Is es significa es, que es querida. Y ta es obra. Por lo tanto, ¿qué significa la palabra mezquita? Es obra a la querida madre. Es una obra a nuestra querida madre, como nosotros lo entendamos mejor con el corazón, pero eso es lo que significa. Y quién es nuestra querida madre? Es maistatu. Así que fíjense ustedes qué bonita la palabra mezquita y la palabra ermita también es muy bonita, aunque ahí no está incluida la... Bueno, originalmente también, ya nos ocuparemos de ella, que era hermaite y también es una obra de amor a la madre. Por lo tanto, fíjense qué bonito que es una obra, es obra a la querida madre, maistatu. Esto es lo que significa la palabra mezquita. Así que sin más por ahora, nos despedimos de ustedes. Y deseándoles un feliz fin de semana. Sorionac, agur.